El bosque es vida, es agua, es aire limpio, es salud, es todo para nuestro país. En lo personal, para mí, el bosque significa Panamá, es lo que es el país, es lo que es la nación. Yo trabajo en la policía ambiental, que pertenece a la Policía Nacional de Panamá. Nuestra función principal es la de resguardar, preservar, mantener, vigilar y darle seguridad a todo el patrimonio natural del país. Entendemos nosotros que todo el ambiente, de una u otra forma, está interconectado. Todos los días nosotros trabajamos con Interpol, todos los días nosotros generamos acciones operativas, tendientes a la captación, a la vigilancia, a la captación de información. Interpol es una institución que nos apoya en muchos aspectos. Red de información, posibilidades de capacitación, e inclusive con dotación de equipos, tener a Interpol, es como tener el control de la información ambiental. Al final, toda la comunidad de policías entienden el valor que tienen los recursos naturales. Por consiguiente, eso es beneficioso, que todas las policías del mundo sepan que nosotros estamos cuidando el recurso natural. La deforestación conlleva a muchos impactos ambientales. El Canal de Panamá se llenaría de sedimentos, de suelo. Se gastaría mucho más en el dragado de estos lagos y de la ruta por donde transita. Si el Canal de Panamá no existiera, los peajes del transporte marítimo costarían mucho más y de allí la importancia del Canal de Panamá en la economía mundial. Nosotros tenemos personas o grupos que depredan las especies vegetales. Siempre va a existir el grupo criminal que de una u otra forma quiere lucrarse a través de nuestros recursos. Esta es la especie o el tipo de madera que es solicitada en los mercados internacionales. Este es el árbol conocido como cocobolo y es lo que le llamaríamos nosotros el oro verde panameño. Son como 500 libras por listón, ellos entran aquí para esto. Y bueno, está de más recalcar que esta especie está protegida. No nos desanima, porque si estuviéramos desanimados la guerra estuviese perdida. Digamos que esta es una batalla que ganan ellos, pero no ganan la guerra y nosotros le apostamos a ganar a la guerra. Para resolver este tipo de crimen, Interpol ha recomendado fortemente crear una fuerza de trabajo en el nivel nacional. Gracias a este trabajo interinstitucional. Y con Interpol se ha visibilizado y ha salido a flote el crimen organizado de especies maderables como cocobolo y otras. Estamos trabajando muy coordinadamente todos los estamentos de seguridad, la Procuraduría de la Nación, el Ministerio de Ambiente, para frenar estos delitos que tienen muchos años, más de una década, que se están realizando en nuestro país, en contubernio con otras naciones del mundo. La Fiscalía Superior de Ambiente tiene como función en Panamá la persecución de los delitos ambientales. Y estas redes criminales no solamente trabajan a nivel nacional, sino internacional. Por lo tanto, tener esta coordinación como Interpol nos ayuda bastante para detectar estas redes criminales y los perfiles que se encuentran extraterritoriales en Panamá. Pocos países del mundo tienen más del 50% de su cobertura boscosa. En Panamá lo tenemos y es una gran responsabilidad de todos los panameños de cuidar los servicios ecosistémicos que dan nuestros bosques a nuestros países. A mí lo que me motivó a ser oficial de policía fue brindarle seguridad, brindarle defensa a toda la nación, a todo el país, entendiendo que sin seguridad no hay desarrollo. Por consiguiente, si mi granito de arena o aportar en seguridad ayuda a desarrollar el país económicamente, yo ahí estaré siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!